estar preparado es la mitad de la victoria miguel de cervantes muy buenas noches compañeros del club colegio de ingenieros civiles 90 50 18 e invitados especiales corrida en el año de 1998 cuando me integré al al consejo nacional de fomento educativo con afel en la heroica ciudad de platiaco mi capacitación fue de dos meses recuerdo que siempre me decía les va a tocar comunidades muy marginadas ya terminando la capacitación tuve que agarrar un camión del estado de oaxaca que se conoce comúnmente como guajolotero en aquellos años un camión que tiene de frente como un camión volteo que tiene como cabina en frente y y tuve que levantar a las a las 4 de la mañana para tomar ese camión a las 5 y de ahí me transporte transporte hasta llegar a la comunidad de independencia y tondugia a las 12 del mediodía ya con hambre me fui una fontita para comer un caldo de pollo para agarrar energía porque estaba motivado para llegar a la comunidad donde tenía que llevar la educación comunitaria y de ahí pues empezamos a agarrar vuelo agarrar mi mochilita de conafe mi cachucha de conafe emocionado porque iba de bajada de bajada como a dos horas llegamos a un río me dijo mi compañero aquí vamos a descansar un rato no sabía que me esperaba porque me decía que hay que descansar un rato de ahí empezó lo bueno empezamos con cuesta arriba empezó la subida me entiende muy brusca después de una hora le pregunté qué tanto nos falta me dijo falta poquito y seguíamos caminando subiendo después de dos horas le vuelvo a preguntar qué tanto nos falta para llegar ya falta poquito ya después de tres horas ya llegamos a lo plano y me dijo el compañero de esa que ya comunidad de esa comunidad vamos a llegar vamos a bajar vamos a subir y atrás de la montaña está la comunidad a donde queremos llegar caminé 12 horas para llegar a esa comunidad y déjame compartir la pantalla para decirle de qué comunidad estoy hablando de aquí de aquí de la heroica ciudad de claxiaco tomé el camión el autobús el guajolotero y de ahí me fui llegué a chalcatongo de chalcatongo me fui hacia 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 itundujia hacia hacia la hacia el municipio de santa cruz itundujia de aquí fui bajando hasta ahí hasta llegar a esta comunidad que se llama independencia que hasta ahí llegaba el autobús de aquí nos fuimos bajando caminando hasta llegar al puente que le comenté de aquí empezó lo bueno empezó la subida si me permite lo voy a cambiar a 3d para que vean lo que le estoy diciendo lo que caminé esto aquí era la donde terminaba la subida donde me dijo mi compañero ves aquella comunidad de ahí vamos a bajar luego vamos a subir y atrás de esa montaña que por acá le le voy a mostrar aquí está la comunidad donde llegamos el aguacate santiago a moltepec sola de vega como ven compañeros ahorita que estamos en esta organización de tos master internacional le invito a todos mis compañeros que aunque el camino sea tan largo para llegar a ese proyecto o al camino que elegimos de la modalidad de pathways ese pathway yo estoy considerando como como si fuera una maestría en línea una maestría en comunicación y liderazgo por eso yo siempre digo compañeros cuanto le proponga que quieran que ustedes sean funcionarios en particular ya sea el tos master ya sea el evaluador general el gramatical el tomador tiempo no duden en levantar su mano porque de esta forma es como van a aprender realmente a lo que es esta maravillosa organización la invitación final hay que trabajar en conjunto todo el club porque de esta manera vamos a lograr el objetivo final aparte de ustedes van a crecer profesionalmente en su carrera y tos master internacional transforma la vida en la noche en la noche la noche